Y ahora viene, verso 21, que es magistrado. Nos autoesperábamos, nosotros habíamos esperado. ¡Qué brutos! ¿Y cómo se pondría el otro? Ya, es terrible, ¿verdad? La pincelada es mortal, es mortal. Es lo que nos pasa en ciertos momentos a los cristianos que vamos de camino. Y Lucas dice, qué tontos sois, tened cuidado, que lo tenéis pegado. Lo tenéis pegado. Entonces, pero ¿dónde está el Señor? Si el Señor estuviera aquí, como Marta, este hermano mío no se habría muerto. Ten cuidado, que lo tienes al lado, hombre. Si es la iglesia, está al lado. Pues ellos, claro, como Jesús, espillo, va tirando. Y los incautos se abren. Pues sí, fue un hombre poderoso, un profeta. No, no dijeron demasiado, un naví no es gran cosa. Un profeta poderoso en obras, pero no tan poderoso. Porque nuestros jefes lo pillaron, lo trituraron. Aparece, nosotros habíamos esperado que Él sería el que restauraría a Israel. Pero mira, hace ya de esto tres días. Habíamos esperado. Hemos terminado. Estaban acabados. Y son dos discípulos. Esto puede suceder en la iglesia, dice Lucas. Puede dar la impresión de que el Señor está tan lejos, que nos invada la decepción, la desesperanza. Y de golpe dices, pues yo todo aquello que soñé cuando estudiaba catecismo, o todo aquello que soñé y pensé y me enseñaron cuando, en la confirmación, ¿qué queda de aquello? O nos preguntamos, pero ¿qué queda de la historia de la iglesia? ¿Qué queda de la iglesia como lugar de salvación? ¿Qué queda del optimismo de la salvación? ¿Qué queda? Habíamos esperado, pero ya han pasado tres días. Y tres días, un tiempo sacro, ya no tiene solución. Bueno, pues terminamos. Sin embargo, nos dejaron estupefactos ciertas mujeres de las nuestras. Lenguaje eclesiástico. Mortal San Lucas, ¿verdad? Mortal. Es para copiar estos tres testitos de mujeres y mandarlos a ciertos, a ciertas alturas. Típicamente. Fíjense cómo se las cargan. Pero lo curioso es que Lucas es tan mortal, que justamente junta las dos cosas. Habíamos esperado. Se nos han muerto las esperanzas. Y sin que ellos digan ni sepan por qué, están diciendo por qué. No han creído a las mujeres. Por esto ya no tienen esperanza. No habían creído a las mujeres. Nos dejaron estupefactos ciertas mujeres, ¿cómo se dice? Ciertas mujeres de las nuestras. Que yendo de madrugada al monumento, no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían tenido una visión que les dijo que vivía. Algunos de los nuestros, pero así, miren cómo cuentan y el otro tragando. Algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron las cosas como decían las mujeres, pero a él no le vieron. Es el desierto, es la devastación. Ustedes se digan que después de, pongamos año y medio o dos, de catequesis, el catequichado, que suelta esto. Jesús debía pensar, mira, yo, las alitas de hijo de Dios para arriba, esto es inútil, es el tiempo perdido. Son dos discípulos, dos que habían escuchado al Señor y estado a su lado, que iban a Emmaus. Y le están soltando todo el rollo antipascual, todo. Habíamos esperado. Las mujeres nos han engañado. Algunos de nuestros ingenuos fueron al sepulcro a ver lo que decían y vieron que el Señor, que el cuerpo no estaba. Pero a él no le vieron, ¿eh? O sea que, ya terminó. Bien, Jesús les habla, ahora ya corro y termino. Pero llegaron a donde iban, el Señor caminando con ellos, y él fingió seguir adelante. Noten bien, ¿eh? Podía haber dicho Jesús, yo me quedo y vosotros seguid. Es al revés, ¿eh? Donde está Jesús, él siempre va adelante. A él hay que seguirle. Fingió que iba para adelante, pero ellos le obligaron, fíjense ahora qué bien. Y le dijeron, quédate con nosotros, el día declina. ¿Qué significa esta pincelada? Que ellos que iban por todo el camino, dos horas seguramente de camino, quizá más, discurriendo, le llevaron pegado y no supieron quién era él. Entran en casa, es de noche ya, él finge que se va y ellos dicen, oye, un forastero de paso se le debe acoger siempre en la tienda. Ahora ha entrado el amor, ya está. Y obligaronle diciendo, quédate con nosotros que el día declina. Se sentaron a la mesa, y claro, él tomó el pan, lo partió, y en aquellos momentos se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él se fue, desapareció. El señor reconocido ya no se ve, porque está en la dimensión total, y nosotros seguimos en la historia. Es decir, ellos se quedaron en la casa. Le descubrieron cuando le invitaron a cenar. No discurriendo, sino invitando a cenar, amando. Y en el momento de amar, entonces San Lucas es muy bueno, esto es para la comunidad, sucedió que le conocieron en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Por tanto, para San Lucas, la Eucaristía es el lugar donde el Señor resucitado se hace presente, fíjense, y donde la eternidad que esperamos, el Señor resucitado, se hace realidad en la iglesia. Le conocieron en la fracción del pan. Qué curioso, uno piensa, o sea que lo llevaron al lado dos horas, pero de conversación tendida. No se enteraron, el tonto ese pegajoso había pegado al lado. No, 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 le invitan, y de golpe, él, que con las palabras no les había abierto los ojos, cogió el pan, debía tener un gesto inconfundible Jesús partiendo el pan. Recuerden la cena. Y al partir el pan, y bendecirlo para comerlo, la bendición de los israelitas, al partir el pan, lo hizo de tal manera que se abrieron los ojos. Ven el despertar. Venían dormidos por todo el camino. Y partir el pan, abre los ojos, y le conocieron. Se desapareció ya. Se desapareció en una invitación. Y al conocerle, desapareció. ¿Por qué? Porque aparecido les habría colocado en su dimensión, les habría alejado de Galilea, y esto no. No. Ahora que sabes que he resucitado, vuelve a tu tarea. Y volvieron a trabajar. Es decir, que el Señor resucitado, queridos amigos, y en la felicitación de la Pascua, tiene una dificultad que Renan ya vio, pero que queda perfectamente explicada por San Lucas. Renan dice, sí, Jesús resucitó, dicen. Pero lo curioso es que el pillo se apareció a aquellos que necesitaban verle. ¿Quién vio a Jesús resucitado? Unas mujeres, medio tontas, ya lo hemos visto. Unos apóstoles que tenían ganas. En realidad, esto de Renan no está muy bien dicho, porque estos dos tenían ganas y... Pero no, ya las habían perdido. Unos apóstoles ya entregados a la causa. Hubo unos visionarios. ¿Por qué Jesús no se apareció a Anás y le dijo, ven guapo, tú que me condenaste, ven, mírame. O a Caifás, o a Pilatos, que es el imperio romano ahí representado. ¿Por qué? Y Renan, claro, como es tan cáustico, lo deja ahí. Jesús se dejó ver por los que le querían ver. Pero los otros, los que necesitaban ver, los que hubiesen sido hoy testigos, cualificados, sus enemigos, no le vio ninguno. Pues para Lucas está muy claro. Sí, señor. A Jesús resucitado lo ven sólo los que le quieren ver. Y si quieren, quiten ustedes la última palabra y queda más claro. A Jesús resucitado le ven sólo los que le quieren. Los que no le quieren, no. Es en el amor donde se ve a Dios. Y por tanto, los enemigos tendrán su conversión seguramente, pero como testigos de la Pascua lo serán sólo aquellos. Es demostrativo. Le vieron sólo los que le querían ver. Porque tenían los ojos despiertos, se les abrieron los ojos. Y no le vieron los que no le querían ver, porque Dios no es una luz que se mete por los ojos avasallando y rompiendo las trancas de las puertas. Se mete donde le abren. Así pues, la Pascua, queridos amigos, es una acogida del hombre sobre Dios. Pero una acogida que hace al hombre por las puertas del amor. Cuando las puertas de la vida se abren de par en par a la ilusión y a una ilusión amorosa, es Pascua. Y los que llevamos al Señor al lado pegado durante tantos años sin reconocerle en la facción del pan, en la Eucaristía, es repartir pan, es decir, compartir el pan, amar, la resurrección ha sucedido. Estamos en la dimensión de la resurrección ya, ahora mismo. Lo que falta es que la Iglesia, a través de la parte femenina y sentimental, sepa dar testimonio de que la resurrección del Señor es un hecho. Aquello que esperamos ha empezado ya en nosotros. y el día de Pascua es el día absoluto de todo nuestro calendario. Y Galilea es aquel lugar donde el Señor se aparece.